El Real Unión de Irón. La bola que va atrás para volver a iniciar jugada. Dejándola Gais Callesa. Esu Azcine. El cuero que va hacia la zona zurda. El pase no es bueno, pero evita que se pierda. John Maguna. Esférico de Agote. Entregando. La Real Sociedad. Viene Pablo Barín. El balón al primer palo. Despeja la Real Unión. Y el cuero que lo maneja de nuevo. La Real Sociedad. El ataque que intentaba Pérez. Porque iba muy peligroso en dirección a Charlie. Y estaba por ahí. En Cain Azcine. Recupera la bola. Un ax a Agote. Entregando el esférico para John. Charlie Pérez. Ocho minutos de la primera parte. La pelea. Antón Escobar tiene que sacarla a Agote. Marcos Luna de cabeza para Laino Yardzun. Cayo Yardzun dice que no pasa nada al colegiado. No para Marcos Luna que la puede poner. Marcos Luna pura línea de fondo. El centro primer palo. Despeja bien la Real Sociedad. Qué manera de tirar ese túnel ahora. Sangre fría de Agote. El largo buscando a Antón Escobar. Despeja bien. En esa acción. Iñaki Rupérez. Qué recorte de calidad de Unax a Agote. Que quiere salir con la acción jugada. Ojo ese disparo. Nadie que la quería dejar. No sé para quién para la llegada. En este caso de John Maguna. Recupera la Real Sociedad. Agote. Agote entregando la bola por Alberto Dadie. Que se ha dejado caer en el costado izquierdo. Viene Dadie. Qué buen gesto. Otro. El cuero. Que va por la parte zurda. Agote. El balón rebotado. Será el balón. Y Arzún. Y esa pelota arriba. No voy a Arzún peinando. Pelota arriba. Quería llegar a esa situación. Y lo salió bien. Y con calidad tremenda Agote. Aunque la acaba perdiendo. Está ganando el Real Unión de ir 1-1-0. El balón a Arzún de Hierba. Agote lo sacó. Y se revirá de banda Marcos Luna. Le llega de nuevo a Marcos Luna. Que la puede poner. Sigue la conducción Marcos Luna. Que autopase de Marcos Luna. Corner a favor del Real Unión. Yago Cantero. Cantero entregando el horizontal para Ruperes. Está la parte izquierda con Agote. Agote para Ruperes. Yago Cantero retrasando para Irún. Pero esto, amigos y amigas. Se le da muy, pero que muy bien. A la Real Sociedad de romper líneas. ¡Qué balón de John Maguna! ¡Sale Char! Hace la zona céntrica. Se la queda a Miquel Gotti. Que quiere girar. Entrega de cara a la situación. De John Garrocha Tegui. El cambio de juego hacia la parte izquierda. El control es buenísimo. De John Maguna Zalaya. Quería filtrar por dentro. Buena recuperación del Real Unión de ir 1. Ese rebote que va a quedar Franco dentro del área. Ander Vidorreta. Va a servir. Y lo hace ahí Agote. Agote con la bola. Agote que quería. Pero estaba Marcos Luna. Para decir que por aquí no pasaba nadie. Sirve Agote. Buena acción ahora de Pablo Marín. Pero mejor todavía la labor defensiva de Joshua Finney. Antón Escobar. Solo contra el mundo. El 7 es capaz de sacar petróleo. Pero está Yago Cantero. Pablo Marín que se la quiere llevar. Viene Marcos Luna. Arrelándose en la valla de Julio Martínez. Antón Escobar que peina. Queda Alex Terda que remata como puede de cabeza. Va directamente a las manos de Gais Callesa. Estamos en el 34 para 35 ya de la primera parte. Están pasando de todo. Y pasando rápido en un partido muy entretenido. El balón que va a la parte izquierda. Va a crear problemas. Pelota que maneja como quiere. Agote. Miquel Gotti. Este en horizontal con Yago Cantero. El control es malo pero consigue rehacerse muy bien. Viene Agote. Agote para Cantero que la puede poner. Es un envío por dentro que intentaba ya. Porque será servicio de costado. Ahí vemos la acción repetida. El error de Garrochategui. ¿No? De Pablo Marín. Real Unión de Iruna. Laino Yarzun que la duerme. El balón largo al espacio. La carrera es buena para Antón Escobar. Va a llegar el 7. La pincha bien el 7. Viene Antón Escobar que quiere encalar. Antón en el recorte. Caracolea dentro del área. Garrochategui. Qué balón filtrado por dentro. Viene Miquel Gotti. La conducción entregando a la zona izquierda. Buen desmarque de Agote. Agote que la pone. Buena pelota. Gol. Gol. Llegó esa pelota. Yo creo que no iba para él. Le dieron la presión alta a Pablo Marín. ¿Qué dice? Con los brazos. Venga, ayudarme. Antón Escobar que no llega. El cuero que será favorable. Situación. Agote. Sirve Agote. ¿Quién se la queda? Alaino Yarzun Pérez. Qué maniobra defensiva. De Iván Pérez. Y luego lo que ha hecho Azcune ha sido sensacional. El cedro. Palo de Espeja. Teinta la recta guardia del Real Unión. El envío algo defectuoso. Si no hubiese estado Yago Cantero. John Maguna. ¿Para quién? Para volver a iniciar jugada. Qué bonito lo ha hecho Antón Escobar. No se ha ido. La pone Escobar. El balón rebotado. Despeja como puede. En esa acción Agote. Pelota que maneja la Real Sociedad B. Desde la parte izquierda. Situación de la zona azul del centro. Primer palo. Despeja bien Joshua Finney. Y el cuero que se lo queda en este caso. Buena presión alta de la Real que puede recuperar en una zona pantanosa. John Maguna Celaya. La despeja Alex Cerda. Y se da balón. ¿Para quién? Para el Real Unión que quiere montar el contragolpe. Alain Oyarzun. Qué bonito. Sacó el tentáculo a pasear. John Martín. Pelota para John Maguna Celaya. Maguna Celaya filtrando por dentro. La pared es buena. Con Azcune. Viene John. Partido 1-1 en el marcador. Antón Escobar a la media vuelta. Manda un misil arriba. Que quiere incluso acariciar con la testa. Hasta en una ocasión. Un axa gote. Cierto Dadi. Entregando la bola a Brajón Garrochategui. Viene al ataque la Real Sociedad. El centro al área. Va pasado. Protege Charlie. Por batería. En esa falta ahora. Sobre John Maguna Celaya. Sirve rápidamente. Vaya delantero tiene la Real Sociedad. Era bastante evitable. Y es algo que ha sucedido. El 1-3. Recupera la ola. El envío largo. Un gol del Real Unión. Lo cambia todo. Pero. Necesita una oportunidad. Para hacer creer. A ocupantes. Pero estamos en el 75. Donde se deciden las cosas. Aquí parece. Digo parece. Porque luego el fútbol es una locura. Gracias.